En los últimos tres años aumentaron los militantes de los partidos políticos en México y crecieron 16% con respecto al 2020. El Instituto Nacional Electoral revela que en el año 2020 eran 5.5 millones de militantes y la cifra aumentó a 6.4 millones. El gran vencedor es Morena, que cuadruplicó su militancia, seguido por el PAN con 10%, y el PRI es el que más perdió. De la mano de López Obrador, Morena tiene 2.6 millones de militantes en las 32 entidades. Sus bastiones son del Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, y los estados con menos militantes morenistas son Aguascalientes y Yucatán. El PRI es el que va a la baja con 1.4 millones. Tiene presencia en 31 entidades y sus principales bastiones son del Estado de México, Coahuila e Hidalgo. Por su parte, el PRD es el tercer lugar con más militantes y tiene 999 mil. Aunque la gran mayoría de simpatizantes se pasó a Morena, los estados con más militancia son Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Veracruz. En el cuarto sitio está el Partido Verde, con más de 592 mil. Sus bastiones son Chiapas, Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí y Ciudad de México. En quinto lugar se encuentra el Partido del Trabajo, con más de 457 mil registrados. Figuran Estado de México, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas. Por su parte, Movimiento Ciudadano es el sexto en la lista, con más de 384 mil militantes, principalmente en Jalisco, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México. Tiene poca presencia en Baja California Sur, Coahuila y Zacatecas. Y el séptimo y último lugar es el PAN, quien apenas tiene más de 277 mil afiliados, con presencia en Estado de México, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Querétaro. En donde muestra un debilitamiento es en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco. Los partidos políticos nacionales deben contar con 3 mil militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales uninominales. Para Quiero TV, Mario Muñoz.